Los partidos políticos representados en el Congreso del Estado mostraron su incapacidad para trabajar en conjunto una ley que corresponda a las necesidades de los 113 ayuntamientos michoacanos y en procesos inversos los partidos revolucionario institucional y de la Revolución Democrática trabajan por separado en una nueva ley orgánica municipal. El coordinador de los diputados perredistas, Pascual Sigala, inició desde el 7 de abril una serie de foros de consulta denominados Hacia una Nueva Municipalidad, que concluyen este jueves en la capital michoacana, con el propósito de que los funcionarios municipales hicieran sus propuestas para la construcción de esa nueva ley, porque la vigente es obsoleta. Iniciamos hace tres meses con un primer foro en Apatzingán, con una presencia muy importante de los alcaldes de aquella región. Más tarde lo hicimos en Sintacuaro, después estuvimos en Vistermosa, más recientemente en Pascual, y ahora cerramos este ciclo con este foro. Sin embargo, el diputado del tricolor, Wilfrido Lázaro Medina, presentó este miércoles su propia iniciativa, la cual también será sometida a consulta de los mismos actores que ya fueron consultados. Rechazó que haya un celo partidista, pero señaló que al ser la suya la primera iniciativa representada sobre el tema, todos los que quieran se pueden sumar, porque el procedimiento es ese. Se trabaja en un grupo de estudio, se genera la iniciativa, se presenta y se abre para que sea perfeccionada por las comisiones y en foros sobre un documento de trabajo. Pascual Sigala consideró que los viejos estilos de generar iniciativas tienen que quedar atrás y por ello decidió tomar la ruta inversa en la que primero se consulta a los actores en el Estado para poder construir una ley robusta. Una serie de lagunas y de deficiencias que tiene la ley orgánica municipal. Pensamos en que habría que construir esta ley, pero habría que hacerla con la participación de los actores políticos, con la participación de los alcaldes, con la participación de los regidores, de los funcionarios, de integrantes de la sociedad civil. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.